Esta partida en la tercera carrera mala para Gran Pagliacci, regala muchos metros, queda en el último lugar el tordillo Wild Attitude y por fuera Consulato, luchar por la punta, destaca Consulato un cuerpo sobre el Bunker Ball, mientras tanto Wild Attitude quedó tercero en el cuarto lugar viene arrimándose Black King, quinto puesto para Balbi Fran, enseguida Spavento los últimos lugares corresponden a Cooper Valentín, Don Gandola, último desconectado del lote esta Gran Pagliacci a 15 de la punta, están pasando 24-2 el parcial para 400 metros cuando Bunker Ball descuella y toma la delantera dos cuerpos y medio en el segundo persiste en la pelea por la parte externa de la cancha el gallo Consulato, pero está dominando la situación en la tercera carrera del programa Bunker Ball, Black King viene a buscarlo, viene a dos cuerpos en el segundo mientras tanto Consulato quedó tercero en el cuarto a 15 cuerpos, Balbi Fran girando la última curva, Black King intenta codarse contra el puntero Bunker Ball en 48-2 la marca para la media milla, se defiende Bunker Ball, insiste Bunker Ball por dentro, están cuerpos en el segundo a cinco cuerpos Consulato, persiste en el tercero para el cuarto, Topaya Balbi Fran, pero el número tres está firme en la punta Bunker Ball, inalcanzable Bunker Ball con tres cuerpos en la tercera carrera ganó el número tres, Bunker Ball, en el segundo entró Black King, tercer lugar para Consulato, cuarto Balbi Fran, quinto Cooper Valentín, en el sexto lugar Espavento, séptimo va la actitud, octavo Gran Pagliacci, octavo y último entró Don Gandola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!